Hola, ¿qué tal? Les saluda Iris Castillo, agradecida con ustedes por habernos acompañado a lo largo de estos 365 días del año 2023 y desde ya les invitamos a que nos acompañe en este 2024. Hoy más que nunca Darío Medios Internacional está comprometido con la comunidad nicaragüense e internacional de mantenerlos informados. Arrancamos con lo más destacado a esta hora. Nicaragua cerró el año 2023 con una Navidad oscura y una cacería contra los sacerdotes de la Iglesia Católica es lo que se espera para este 2024, por lo que Estados Unidos volvió a pedir la liberación inmediata de Monseñor Orlando Álvarez y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. La policía al servicio del régimen de Ortega le dijo adiós al 2023 de la misma manera que actuó durante todo este año, espiando, acosando y secuestrando a decenas de sacerdotes nicaragüenses. Desde el 20 de diciembre, la dictadura ejecuta una gran redada imponiendo una Navidad negra contra la Iglesia y líderes religiosos quienes han cometido el supuesto delito de orar por el obispo Álvarez, preso desde hace más de 515 días por quien el Papa Francisco expresó el 1 de enero su preocupación y pidió que se busque siempre el camino del diálogo para superar los problemas. Este martes 2 de enero, horas después de que Estados Unidos demandara la liberación inmediata y sin condiciones del obispo de Matagalpa, el régimen publicó por tercera vez fotografías de religiosos, en las que aparentemente se le realiza una revisión médica. En tanto, para la abogada nicaragüense Marta Molina, la dictadura saninista está preparando un destierro o una acusación penal masiva de religiosos. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad, expreso a ellos y a sus familias y a toda la Iglesia del país mi cercanía y oración. La oración insistente invito también a todos ustedes aquí presentes y todo el pueblo de Dios, mientras deseo que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos por Nicaragua hoy. El Papa Francisco, como jerarca máximo de la Iglesia Católica y jefe de Estado del Estado Vaticano, se ha pronunciado en esta ocasión nuevamente respecto a la crisis de derechos humanos que se está viviendo en Nicaragua. Y considero que nunca antes el Papa se había pronunciado tantas veces como lo ha hecho con Nicaragua. Hemos contabilizado en el estudio Nicaragua una iglesia perseguida 12 ocasiones con esta que se ha pronunciado. Y eso lo que nos hace pensar es que el Papa está pendiente de lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero también mostrando a través de la oración su cercanía con la conferencia episcopal, con los sacerdotes y también con el pueblo católico nicaragüense. Nicaragua y su proyección gris del 2024 es totalmente desalentadora, advierte experto en economía. Nicaragua inicia año nuevo con una enorme deuda externa. Dicha deuda sigue creciendo y los nicaragüenses tendrán que seguir pagando a los proveedores internacionales una millonaria suma de dinero que el régimen Ortega Murillo no para de inflar y que hasta el cierre del tercer trimestre del 2023 alcanzaba los 15 mil millones de dólares. Es por ello que el economista Manuel Orozco afirma que el 2024 la continuidad de la dictadura orteguista seguirá provocando pérdidas sociales irreversibles en el país y pronostica que la economía crecerá por inercia gracias a la migración y el flujo de las remesas y no por la gestión política de Ortega. Para muchos en el mundo, Nicaragua ya es un caso perdido, pero para un grupo importante de países e instituciones internacionales, la causa de la democracia continúa. Los que apoyan esta causa tienen la responsabilidad de alimentar la esperanza con muestras concretas de presión contra la dictadura. El Frente Sandinista se derrubó el 2023 con más represión y por ende con menos simpatías y menos sandinistas. El incremento de la represión por parte del gobierno sandinista, la cual está alcanzando a sus mismos miembros, a quienes le ha pasado factura por lo que hoy es evidente que hay menos sandinistas que años anteriores, el Frente Sandinista, que lograba simpatías por encima del 30%, ya es cosa del pasado. De acuerdo a una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup divulgada a inicios de diciembre, solo un 15% de los encuestados tenía simpatía por el partido gobernante. Consultado al respecto un analista que pide el anonimato por razones de seguridad, destaca que el responsable de que hoy en Nicaragua el Frente Sandinista sea una fuerza política repudiada es el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un final terrible tuvo a un joven en la capital Managua luego de que cinco Rosweiler lo mataran. La madrugada del primero de enero, un joven identificado como Augusto García, de 21 años, murió en la ciudad de Managua al ser atacado por cinco perros Rosweiler. La tragedia aconteció luego de que el joven entrara a la vivienda por el patio donde se encontraban los animales. De acuerdo al relato, la víctima regresaba de la casa de su mamá donde despidió el año. Pero al percatarse que no llevaba las llaves de la casa, decidió saltar el muro de la propiedad que alquilaba junto a su hermano y cuñada desde hace un año. Los vecinos aseguraron que se escucharon discusiones en la vivienda entre los mismos familiares, por lo que pensaron que era pleito de pareja. ¿Por qué reina el misterio en la muerte del chico? Esta sería la segunda ocasión que una persona fallece tras un ataque de perros en los últimos días. Nicaragua sigue brillando en el mundo. La revista española Hola TV consagra a la Miss Universo, Chase Miss Palacio como la mujer del año. Para la revista española, Palacios ha trascendido fronteras por su notable carisma y humildad, así como por sus orígenes familiares que la formaron entre limitaciones económicas, pero llena de valores y principios que permitieron graduarse como licenciada en comunicación con una beca de excelencia académica, apoyándose de su talento deportivo y de su venta de buñuelos. Esta hermosa mujer de 23 años le demostró al mundo que los sueños sí se pueden hacer realidad. Destaca la prestigiosa revista Hola TV en un video publicado a finales del pasado mes de diciembre. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios y en Bajoni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. La nueva edición.